Hola chicos, bienvenidos otra vez más al canal ¿Por qué he cambiado la intro? Bienvenida yo porque llevo nada más ni nada menos que desde Enfócate Desde abril sin grabar, o sea creo que no me habéis visto en todo el verano Abril, mayo posiblemente, que grabé la última reacción de Eitiz Creo que fue, ay de Eitiz, de Eitiz es la de hoy A ver Amanda, conecta, de Straight Kids Todos los vídeos que he ido subiendo hasta ahora, siempre, bueno, lo digo en el vídeo, ¿no? Que son atrasados, son de hace tiempo Vídeos que tenía guardados de hace un montón Y hoy por fin estoy grabando después de un montón de tiempo y es como me siento nerviosa Pero bueno, sabéis que siempre digo lo mismo Vale, esta reacción va a ser un poco diferente Porque sabéis que yo solamente hago reacciones de grupos que estaneo Y si no me seguís y habéis llegado a este vídeo de casualidad Los grupos que yo sigo son BTS, The Boys, Ace, Monsta y Straight Kids, ¿vale? Entonces Eitiz es un grupo que gracias a mis amigas he visto crecer desde que debutaron De hecho el primer programa que tenían lo vi a medias, creo Y es un grupo que me encanta, ¿vale? De hecho iba a ir al concierto en Madrid que iban a hacer justo la semana del confiamiento, ¿vale? Me encantan, pero es un grupo que no me atrevo a estanear Porque es como sé que si los empiezo a estanear voy a caer muy fondo en ellos Yo no tengo ya más dinero, ni más sitio para álbumes, ni para más grupos, ni para nada Entonces la verdad es que estoy intentando enfocarme mucho en los grupos que sigo Y no seguir a más grupos, aunque veo, o sea, veo todos los combos de todos los grupos Hay grupos que me gustan mucho que estanearía, como puede ser Eitiz Pero intento limitarme, incluso veo los survivals de los grupos nuevos que se van a hacer O sea, aún así quiero mantenerlo a raya, ¿vale? Entonces es la primera vez que hago una reacción de Eitiz Hay tres miembros que confundo los nombres, ¿vale? Son... Son Wano, son Wais en mi vías, ¿vale? El rubio potente, como le llamo yo Eh... Ho Young, sé quién es, Ho Young, no sé si se pronuncia bien, ¿vale? Eh... Wo Young también sé quién es De hecho era potencialmente mi vías al principio, pero no Eh... ¿Qué más? Eh... San también les reconozco Y a Mingi también Los que confundo son a Juno, a Jongo y a Yo-san, ¿vale? Sobre todo a Juno, no sé si los pronuncié bien, lo siento mucho, ¿vale? Corregirme si no Y a Jongo los confundo siempre, pero incluso de... No solo de nombre, sino de... De cara, ¿vale? A Yo-san sí que lo reconozco Lo que pasa es que no... Eh... Me acuerdo nunca el nombre Siempre me confundo entre los tres otros nombres que he dicho, ¿vale? Así que bueno ¿Por qué estoy grabando esto? Diréis entonces Las que sois fans de Eitiz Y no me conocéis a mí Porque me encantan Me encantan Tengo mucho hype por este comeback Me he mantenido totalmente al margen No he visto las canciones Parece un anuncio de panten Y es que tengo la ventana abierta No he visto Eh... Los trocitos de las performance que han subido No he escuchado nada Quiero verlo todo de cero Y tengo muchísimas ganas de este comeback, ¿vale? De hecho, creo que todos los álbumes de Eitiz Todos, absolutamente todos Todas las canciones Me gustan Y vamos, estoy en plan nerviosa Que necesito música nueva Entonces Vamos a darle al play, ¿vale? Me voy a callar Después de esta larga introducción Y... Tres Dos Uno Ya Inception Se llama Que no sé si subirán al final en V de las otras canciones A ver Thanks Creo que era una Y la otra No me acuerdo el nombre Uy No me suelen nada Es que no he visto ni los Teases, ¿eh? ¿Quién es? ¿Es Dios? ¿Ves? Este es ¿Quién es? Qué guapo está Está muy guapo Este es Juno ¡No! ¡Qué guapo está! ¡Ah! ¡Zan! Tío Hoy Jun se ha quedado súper delgado ¡Bah! Me mata con hollón, ¿vale? Hollón, hollón ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Me mato! ¿Qué guapo lo he visto? ¿Ves? Ahí es dos más confundo Él es Youngo el de ahora, ¿no? ¿El Sente? Youngo ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡No! ¡No! ¡Ah, mi Dios! ¡No! Espera, espera, espera No, no era Mingi Sí, espera A ver Con Songwa ¿Me he perdido algo? ¿Me he perdido un Aps Revelation? ¿Me lo he perdido? ¿He mirado la cámara Y me he perdido eso? La perfume nos mola mucho, ¿eh? Por cierto Vale, este es Yosan Tengo aquí los nombres Digo Uy, Yosan Vale Me siento como muy Perdida Mingi No, entonces antes ¿Quién he dicho que era Mingi? ¿No? Vale, Mingi Guapísimo El undercut me encanta ¿Vale? El pelo está precioso ¡Bah! Me encanta Creo que de todas las eras Esta es mi favorita de Mingi, ¿eh? Y este Lo quiero verte Es que estoy muy biaseada Por su muerte De el puto de wood ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! El pelo ha sido gallina, ¿eh? ¡Uh! ¡Te hace de paso! No, no, no Bueno, vale Iba a decir Que la La transición No, no me sale el nombre ahora Vale, vale, vale ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No voy a ir al concierto! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Adiós! ¡Tengo la piel de gallina! ¿Vale? ¡Os lo juro! ¡Ah! ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser tan intenso? No tengo ni puta idea de lo que está diciendo Ni nada, pero es tan intenso O sea, ni me entero de soy teoría Ni me entero de nada, estoy atrapada Pero es que completamente No, 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 no Es que acabas intentando decir algo Aparece este señor en crop top Y yo, pues, me pierdo Me pierdo O sea, lo siento, va a haber estado gritando Yo no me esperaba Estar gritando Una reacción de Iti todo el rato A ver, así me esperaba un poquito, un poquito Un poquito Pero no mucho Porque, claro No es un grupo De ahí, ahí, ahí A tope ¿Sabes? Como pueden ser los otros Que se han dicho Estoy un poco nerviosa ¿Vale? Primero Me voy a calmar A ver si lo estoy diciendo una vez Que me encanta La, la... No me sale el nombre ¿Vale? La de esto De el fuego en el techo Y el agua en el suelo O sea, es como en plan Los dos elementos ahí potentes O sea, me encantan Los bailes en el agua Si me seguís Y habéis visto otras reacciones Lo sabéis Que lo he mencionado en otros envís De otros grupos Me encantan los bailes en el agua Me encantan O sea, me flipan Pero si encima Es en el agua Y el envío es como fuego Con el techo Con el ambiente que tiene Con el... El... La... No sé cómo decirlo El color del envío O sea, el tono del envío O sea, es como... Es como estoy ardiendo En el infierno Mientras me refresco Aquí ando un baile en el agua O sea, es como... Mi cabeza no tira Entonces yo no puedo No puedo porque me va a dar un... Oh, pero que sigue el envío Lo he parado 3, 4, 2, 3, 2, 1, ya Es que lo he parado porque no tiraba Mi cabeza Esto ya veis Los spoilers Las teorías Yo ahí ya no entro No me entero Intento enterarme Pero la verdad es que no... No me entero Ni de la de un grupo que sigo Me voy a enterar ya de estas O sea, no Vale Quiero volver a verlo ¿Puedo volver a verlo con vosotras? En serio Es que creo que me he perdido Una parte Una de ellas en las que este señor Decide levantarse la camiseta Es que estoy muy viajada de Soundwave Muchísimo O sea, tengo photocats de Soundwave ¿Vale? O sea, se lo digo eso Vamos a darle, va En 3, 2, 1 Ya No me quiero imaginar las otras Es que no he visto nada Nada O sea, he intentado mantenerme al margen Tengo ganas de escuchar el álbum Tengo un montón de ganas de escucharlo De verdad, eh El resto no lo grabaré Si es en el envío, eh O sí No lo sé Da igual No lo sé Depende de cómo salga este Vale Este es Juno Juno tiene el pelo naranja ¿No? ¿Y Juno? Vale ¿Por qué le han puesto? Uno guantes Hasta que el piquito y más allá Vale Se me va a acabar la batería En 3, 2, 1 Apago la cámara y vuelvo a encenderla Vale He vuelto Volvemos de cero ¿Vale? En 3, 2, 1 Ya Creo que Así, ¿no? Vale Vale Vale, pues el que tiene el pelo naranja Estabamos diciendo Es Juno Y el que tiene el pelo Con De estos de color Así Con mechas de color Granate rojas Es Juno Y el otro es Yosan Que yo solo me acuerdo Lo que sabía es de Vale Lo que quería decir Los guantes De este señor Los guantes O lo que quería decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué guapo está! Me encanta la nariz del señor ¿Vale? Me encanta Vale, Sam Me gusta porque En ese fin Creo Que está muy repartido todo De hecho Eh Yongo Yongo Y Yuno Yongo y Yuno Salen mucho Y salen al centro Cosa que los demás No me parecía Es que lo puedo Es que es verle a él Es que es verle a él Y se me luna la mente ¿Vale? Me lo había perdido Efectivamente Madre mía Es agua Madre mía Si es que yo no sé Como tengo la fuerza de voluntad De resistirme a este grupo O sea que no lo sé todavía Y yo salen Guapísimo por cierto O sea es un muñeco Este niño ¿Vale? Vale Yo lo siento mucho Sé muy pesada Pero es que me encanta el pedo O sea de verdad Que lo miro Y me embogo O sea Podría ser totalmente Migo Vale Silencio Amanda ¿A qué? No sé por qué Se me pone la piel de gallina Antes me ha pasado lo mismo O sea Me atrapa Os lo juro que me atrapa Guau Es que Es que es de otro mundo O sea os lo juro San es de otro mundo ¿Vale? O sea Sus caras Sus expresiones faciales O sea O sea A mi listo ese movimiento Es como en plan Uy me la estoy levantando Pero si me ha escapado Pero espera Me la voy a levantar Un poco más ¿Vale? O sea Es como ¿En serio? ¿Era necesario? No Este momento y el otro No me la voy a levantar No me la voy a levantar ¿Por qué no me la voy a levantar? Oh Él no es el que se había Es él Había uno que se había lesionado Pero no sé cuánto hace de eso ¿Eh? No me jodas Que él ha puesto ahí en plan Apuesta No ¿Eh? No No sé Yo ya No sé Otra vez ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Con el crop top ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto ya lo hemos visto Vale, ya está Bueno No, es que no tengo nada más que decir Porque creo que lo he dicho todo Durante el envío O sea, lo siento Si son de las personas que odiáis Que la gente hable durante las reacciones Que siempre han muerto Para eso es una reacción ¿No? Pero hay gente que lo odia Lo siento mucho Lo siento ¿Vale? Lo siento De corazón les lo juro Pero es que no lo podía evitar No lo podía evitarlo Así que nada Ya está El vídeo ya está hecho Así luego no me alargo Hablar de algo Si me ha parecido esto Y aquello y lo otro Creo que está muy bien repartido Lo he dicho Está muy muy bien repartido De hecho Me da hasta la sensación De que quien tiene normalmente más Que es Hojong Eh... Hojong Hojong Eh... Tiene bastante poco En este... En este envío En esta canción Habría que ver la... La distribución de líneas Songwa Me encanta La parte de Mingi Me encanta Eh... La parte de San también Eh... No sé Todo, o sea Todo Es que de verdad Los tres que siempre confundo Ya lo he dicho También me han encantado O sea, muy bien De verdad que me ha gustado un montón Y... No sé No sé si acabaré viendo Los otros o no Si haré la reacción De los otros o no En principio no pretendo ¿Vale? A no ser que me digan Si esto te ha impactado Tienes que grabar la otra Sí o sí Entonces pues Lo subiré también Pero en principio Ahí lo dejo ¿Vale? Así que no sé si volveré a grabar Una reacción de E.T. En algún momento Igual para el siguiente comeback Ya les estoy estaneando No, no Seguro que no Porque después de todo este tiempo Ya es como que... Que no Que sí Les estaneo Pero sin ver nada de ellos Y sin comprarme álbums Entonces pues no me considero Que les estaneen Les sigo Y ya está Así que me callo ya Espero que os haya gustado mucho El envío Que seguro que sí Eh... Espero que os haya gustado mucho Mi reacción novata Así que podéis echarme la bronca Todo lo que queráis en los comentarios Y lo que queráis decirme Pues decírmelo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Así que un... Besazo enorme Y os quiero un montón Adiós ¡Gracias!